Hay algunas noticias que pudiéramos decir que amanecieron siendo tendencia. La juramentación y el reconocimiento del nuevo gobernador del Estado Barinas, que pertenece a la oposición, a la mesa de la unidad, que dicen que es el pupilo, uno de los pupilos de Henry Ramos, salud, ahí Bernabé salió con las tablas en la cabeza, fue juramentado, reconoció a Nicolás Maduro como presidente. Esa noticia aparece en varios medios y pareciera ser el fuerte con el que inicia hoy viernes 14 de enero Venezuela. También el tema de Rusia-Estados Unidos, un tema interesante, un tema interesante el de Rusia-Estados Unidos porque nosotros hemos visto en el transcurso de estos 22 largos años de desastre chavista, hemos visto cómo la presencia árabe de grupos irregulares, árabes, talibanes, terroristas como Hamas, etc., se ha instalado en Venezuela. Los árabes ahora dominan grandes territorios en Venezuela, están metidos en el comercio, unos de buena fe y otros en lo suyo. Y pareciera ser que también los chinos, también los chinos y por supuesto los rusos. La última aseveración que hizo Rusia de que iba a tener mayor presencia militar en Venezuela con misiles, hizo evocar un poco aquella época de John F. Kennedy con los misiles rusos en Cuba. Rusia dijo que iban o a Cuba o a Venezuela. Evidentemente que eso aparentemente prendió las alarmas, pero saben que el tema internacional, la guerra internacional a mi juicio ya no va a ser una guerra militar, sino es una guerra económica. Y en esa guerra económica la pandemia pareciera el COVID, el Omicron, todas las variantes que han sucedido parecieran haber equilibrado a todas las naciones a la misma crisis. De hecho, muchos países no tienen tiempo de ocuparse de problemas internacionales porque están metidos en su problema interno con el COVID. El COVID ha alterado la vida económica de los países en el caso de la inflación. En Venezuela, por supuesto, la rastra no el COVID, sino otro fenómeno, pero con el COVID lo ayuda un poco más. Estados Unidos tiene una hiperinflación en este momento, más allá de las decisiones erráticas o no del gobierno de Biden. Calculan que hasta mediados de julio pudiera mantenerse la hiperinflación en los Estados Unidos o la inflación en los Estados Unidos. En el caso de Venezuela viene siendo arrastrada e incluso en Venezuela se dice que la hiperinflación murió en diciembre. Sin embargo, los que tenemos contacto con Venezuela, familias, etcétera, nos damos cuenta que eso no es verdad. Lo que pasa es que el poder de compra en Venezuela se ha disminuido bastante. Los salarios en Venezuela, algunos son de dos o tres dólares al mes, una cosa increíble. Y evidentemente que si no hay poder de compra, los productos per se tienen que bajar de precio. Bueno, ese tema también está allí en el tapete económico. ¿Qué más le puede suceder a Venezuela? La baja de las importaciones, la desaparición prácticamente de las exportaciones, el conflicto político que no deja avanzar. Pero este tema de Rusia, Estados Unidos pudiera abrir de los ojos al gobierno de los Estados Unidos. Pareciera que el apoyo a Guaidó se desvanece porque todo el mundo sabe que el gobierno interino solo existe a los efectos de manejar recursos económicos. Pero en lo práctico no existe. Yo le pregunto a todos los venezolanos que emigraron, que atravesaron los peligros de la frontera México-Estados Unidos. Ahora se habla de Guatemala, México-Estados Unidos, porque ahora van a exigir a partir del 21 visa en México. Los que atraviesan la frontera de Colombia, la frontera de Bolivia hacia Chile. Los que se van en balsas a Curazao, a Aruba, a Trinidad. ¿Usted ha visto qué gobierno, algún gobierno, incluido el interino, les ha metido la mano, los ha socorrido? ¿Les ha dado bolsas de comida? En Colombia la situación de la población migratoria venezolana es terrible. Bueno, y ahí se debate el tema. Pareciera ser que este conflicto con Rusia, entre Estados Unidos y Rusia, requiere de otra acción político-militar. ¿Pudiera esto, vamos a decirlo de alguna manera, endurecer la política de Estados Unidos hacia Venezuela? Es posible, más allá de las sanciones, porque las sanciones finalmente terminan haciéndole daño a los que menos culpa tienen de las sanciones. Y aquí en los Estados Unidos se ve cómo muchos chavistas y muchos que se han hecho ricos en el gobierno o los gobiernos chavistas visitan Estados Unidos, van y vienen, etc. En nuestra columna de hoy, en el diario talcualdigital.com y los demás diarios, verdades y rumores, caigaquiencaiga.net, en todo eso usted puede observar que, por ejemplo, una persona que fue, vamos a decir, que se hizo trillonario. Yo no estoy diciendo que eso es malo o que se hizo con negocio sucio, pero que hizo negocio en el gobierno de Arias, como por ejemplo el señor Julio Reyes, va y viene de Estados Unidos a Venezuela como nada, como si nadie le dice nada. Mientras que otros no lo pueden hacer. Entonces uno a veces no encuentra explicación para esas cosas. En Pompano, aquí en la Florida, vi yo al ministro Loyo. Las familiares de Silvia Flores están acá en la Florida. Yo no, yo no, yo no voy a señalar a X o Z. Lo que estoy es hablando de la política global. Si la dictadura no siente que se endurece, va a seguir haciendo lo que hace. Algunos hablan de que van a sancionar o de que van a meter preso a Guaidó. Todo es posible, pero siempre y cuando Guaidó sea un obstáculo para la dictadura. Un Guaidó que no levanta ni pasiones, que como dice el refrán, no coge ni arena con los pies mojados. ¿Qué peligro representa para Maduro? Ninguno. Si no representa peligro para Maduro, pues ¿para qué poner preso a lo que no te molesta? Ahora, un líder que empiece a visitar las regiones, a sublevar las regiones, a sacar a la gente a la calle, a presionar. Eso sí puede ser un líder que represente peligro, pero la dictadura sabe lo que tiene. De hecho, la postura ayer del nuevo gobernador de Varina, reconociendo a Maduro, uno pregunta, ¿y cómo queda Guaidó? Ahora, ¿por qué Estados Unidos, a todos estos gobernadores que han reconocido a Maduro, no lo sanciona o no hace nada? Entonces, a unos sí y a otros no. O sea, son cosas de política internacional que a veces uno no entiende.